El cubanero Héctor Fernando Samuel Calclaras es el nuevo director de la DIACO, el economista y administrador de empresa Héctor Fernando Samuel Calclaras. Oriundo de Cobán asumió este lunes como nuevo jefe de la dirección de asistencia al consumidor DIACO, Ministerio de Economía, Minico Calclaras. Posee una maestría en innovación y docencia superior de la Universidad Panamericana, así como un postgrado de recursos humanos, y entre otras formulación y evaluación de programas, proyectos de desarrollo y social, ambos del Instituto Centroamericano de Administración de Empresa. Asimismo, es licenciado en economía y licenciado en administración de empresa, egresado en ambas carreras de la Universidad Rafael Landívar. Laboró como consultor en diversos periodos en el Vice Ministerio de Desarrollo de MAIPE y Programas Nacional de Competitividad, Ministerio de Economía, así como en otras instituciones. Así como en otras instituciones, tales como Controlería General de Cuentas, Ministerio de Finanzas Públicas, Ministerio de Gobernación, Banco Interamericano de Desarrollo, Facultad Latinoamericana, Ciencias Sociales y Fundación de Bridge Ever, entre otras. También fungió como gerente de Instituto Fomento Municipal, como subcoordinador administrativo, seguimiento, evaluación, fortalecimiento institucional, la unidad de administración del Ministerio de Agricultura y Ganadería y Alimentación, MAGA. El nuevo director de la DIACO posee amplia experiencia en la elaboración de programas, proyectos de desarrollo, entre diversas entidades institucionales públicas y privadas. En el área académica, CalPERS ha sido catedrático de pregrado y posgrado en las Universidades de Galileo Landívar, Panamericana, Da Vinci, en las áreas de Economía, Empresas, Financiero, Política y de programas y proyectos. También se ha desempeñado como coordinador académico de maestría en la Universidad de Galileo. La DIACO es la institución responsable de velar por qué se cumpla la Ley de Protección al Consumidor y Usuario Decreto 06-2003, así como su Reglamento 777-2003.